Y este año nuevamente volvió a la presencialidad la Semana del Artista, una propuesta desarrollada, organizada y realizada por la Facultad de Artes. Este año con una connotación muy especial y emotiva para muchas personas y sobre todo para nosotros los que formamos parte del Centro Universitario de Producción Audiovisual. Se realizó una muestra homenaje a nuestro querido compañero y amigo Adrián Lugones, que hoy ya no está entre nosotros, pero que siempre lo recordamos con mucho cariño y con mucho amor. Nosotros estuvimos presentes para acompañar a la familia y también para recordarlo a través de esta muestra homenaje con sus fotos más importantes elegidas por sus hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!